Bienvenidos al sitio que tiene variadas opciones para comer, pasar el rato con la familia y hasta echar una chelita. Hay casi de todo, hay pizzas, helado, hamburguesas, tacos, tacos dorados, alitas, churros, hot dogs, mariscos, sushi y una barra de bebidas. Además, los fines de semana, un show en vivo. Bienvenidos a Onde Comer, porque hoy entraremos a Urban Food Park. Comenzamos por una entradita. ¿Qué tal unas alitas? O estas papas en gajo. También tienen los boneless nachos. Estos los sirven en Urban Queens. Si solo tienes un antojo, pues los hot dogs estilo Mazatlán serán tu opción. Los preparas como tú quieras. Este es un jocho doble tocino y este es un champi queso. Ya que si hoy tienes ganas de comida asiática, sushi navy será el elegido. Aquí observamos un pulpo roll y este otro se llama chava roll. Pipichos tiene algunos platillos que te encantará. Su hamburguesa maritierra y la tropical. Ahora hablemos de garnachas. Están los tacos caldudos, con ese consomé que es su complemento. Y también tienen queshebradas, que llevan esa deshebrada picosita y su consomé. Otras garnachas las tienen en Tacos El Gordo, que son tacos y burros estilo Jalisco, rellenos de birria y doraditos. Ahora que si quieres mariscos, aquí están los tiburoneros. Y no pueden faltar los gallos pizza, con su pizza gallo y la mexicana. En el taco nonón, te pueden servir un taco non norteño o un sarape. Y para el postre hay de dos sopas, los churros, que nos presentaron unos pedacitos de cielo. Son manzanas recubiertas de masa, fritas y se acompañan con toppings. También tienen un churro clásico, que se puede complementar con helado. Y hablando de helados, aquí está en rollo. Esto los hacen en una plancha fría al momento. Esta nieve es de mezcal. Y también nos presentaron un smoothie de cappuccino. Urban Food Park, está en avenida Cima número 315, en el fraccionamiento Cima. Y si todo lo que viste te gustó, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima. Gracias.